Pueblo de Dios Aleluya Es el Señor quien nos entrega su palabra Es el Señor quien nos invita en la oración Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor quien alimenta nuestra vida Es el Señor quien se nos da en comunión Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor quien santifica su iglesia Es el Señor quien fortalece nuestra fe Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, aleluya En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté ahora y siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Buenas noches Buenas noches Comenzamos esta celebración eucarística en esta tarde noche del sábado 13 de febrero Ya estamos celebrando el sexto domingo del tiempo durante el año Y ponemos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta Santa Misa A San Cayetano en acción de gracias y a la Virgen de Lourdes pedido por Teresa A la Virgen de Luján, Jesús misericordioso y sagrado corazón de Jesús Pidiendo por la pronta recuperación de Rubén Haidt, Daniel Rodríguez, Cristina Farabelo, Ezequiel Sánchez, Juan Gómez Por el eterno descanso de difuntos de las familias Padilla, Haidt, Quinn, Rodríguez, Sirio, Griffey A la Virgen de Luján pidiendo una gracia Al sagrado corazón de Jesús y San Francisco de Asís dando gracias y pidiendo nuevos favores Y también dejamos en manos de Dios todas las intenciones que están anotando a través del chat de Facebook Y las que tienen quienes participan de esta celebración por medio de la transmisión radial El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y ahora todos juntos alabemos y glorifiquemos a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor, Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro Que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos Concédenos la gracia de vivir de tal manera Que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón Cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón Una erupción o una mancha lustrosa Que hacen previsible un caso de lepra La persona será llevada al sacerdote Aarón O a uno de sus hijos, los sacerdotes La persona afectada de lepra Llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos Se cubrirá hasta la boca e irá gritando Impuro, impuro Será impuro mientras dure su afección Por ser impuro Vivirá apartado Y su morada estará fuera del campamento Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Dichoso el que está absuelto de su culpa ¿A quien le han sepultado su pecado? Dichoso el hombre a quien el Señor No le apunta el delito Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Había pecado Había pecado Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Tú eres mi refugio Me rodeas de cantos de liberación Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios No sea motivo de escándalo, ni para los judíos, ni para los páganos, ni tampoco para la iglesia de Dios Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas No busco mis intereses personal, sino el del mayor número para que puedan salvarse Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo Si quieres, puedes purificarme Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo Lo quiero, queda purificado Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado Jesús lo despidió advirtiéndole severamente No le digas nada a nadie Pero ve a presentarte al sacerdote Y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés Para que le sirva de testimonio Sin embargo, apenas se fue, comenzó a proclamarlo a todo el mundo Divulgando lo sucedido De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad Sino que debía quedarse afuera En lugares desiertos Y acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cuando empezó la pandemia Una de las medidas de prevención para evitar el contagio Es lo que se llamó el distanciamiento social Tenemos que mantener el distanciamiento De un metro y medio, dos metros Para prevenir la posibilidad de contagiarnos O de contagiar a otros Después, en realidad, se vio que ese término era incorrecto Que no había que hablar de distanciamiento social Sino que había que hablar de distanciamiento físico Es decir, estar distanciado Separado físicamente Pero no socialmente Porque necesitamos precisamente de los demás Somos seres sociales Vivimos en una sociedad Nos desarrollamos Crecemos en una sociedad Entonces, no era cuestión de estar solos Y aislados del resto de la sociedad Sino distanciados físicamente Esto que en este tiempo de pandemia Lo estamos haciendo conscientemente Y por una cuestión de supervivencia Es algo que muchas veces También puede estar presente En nuestras vidas De manera tal vez inconsciente Cuando a veces creemos Consideramos Que el otro Que una persona Puede ser para nosotros Un peligro Puede ser para nosotros Alguien que atente contra nuestra imagen O contra nuestra seguridad ¿Cuántas veces podemos decir O hemos escuchado tal vez Que nos hayan dicho No te juntes con fulano de tal Que es peligroso O no te conviene Andar con tal Porque no es buena junta Tiene mala fama Y entonces Consideramos que el otro Puede ser un peligro Para nuestra integridad O un peligro Para nuestro honor Para nuestra fama Y así entonces Podemos también Distanciarnos Relegar A otras personas Escapar De otros Para que No nos afecte A veces inclusive Hasta podemos evitar Encontrarnos con otros No sé Por razones Incluso por razones políticas Para que no piensen Que si me junto Con fulano de tal Soy de determinado partido O tengo determinada opinión Y esto que muchas veces Podemos hacer De manera inconsciente Vuelvo a decir En nuestra vida cotidiana Es algo que Que no es nuevo Que Si uno Recorre las sagradas escrituras Va a encontrar Que ya existía Y muchas veces De manera prescripto Inclusive Como escuchábamos En la primera lectura Por ejemplo Ante un grupo De personas Que resultaban Tan peligrosas Para la integridad De la salud De la población Como por ejemplo Los leprosos Escuchábamos En el libro Del Levítico En la primera lectura Como la instrucción Era clara Cuando a alguien Le aparecía Una mancha En la piel Una erupción Esa persona Ya no podía más Estar en la ciudad Decía Tenía que Cubrirse Casi completamente Dejarse el cabello largo Para que otros Lo reconocieran Y gritar Impuro Impuro Para que nadie Tome contacto Con esa persona Quedaba Absolutamente Excluida Del grupo social Y no solamente De la vida social Sino también Lo que era más terrible Para una sociedad Profundamente religiosa También De la vida religiosa Eran personas impuras Que estaban excluidas Inclusive De la misericordia De Dios ¿Cuántas veces Tal vez nosotros Nos podemos haber sentido Inclusive así ¿No? Impuros Tal vez no Enfermos Por una enfermedad ¿No? Como puede ser La lepra O como puede ser Alguna otra enfermedad En este tiempo ¿No? Pero sentirnos que Tal vez Hay personas que nos relegan Hay personas que nos excluyen Hay personas que nos separan Que no quieren juntarse Con nosotros ¿No? A veces Podemos sentirnos Inclusive Impuros Ante Dios Por alguna circunstancia De nuestra vida Por algún pecado Por algún hecho De nuestro pasado Yo me encuentro acá Concretamente En Ibicui Muchas personas Que me dicen Que no vienen a misa Porque en realidad No se sienten dignos De venir a la iglesia Porque se sienten Impuros Así me lo han dicho ¿No? Y esto que Muchas personas Viven O que nosotros Podemos vivir También En algún momento De nuestra vida Por alguna situación En particular Bueno Tenemos que ver Lo que hace Dios Y lo que hace Jesús Y el Evangelio Precisamente Nos ayuda En ese sentido Hemos escuchado Este pasaje Donde Precisamente Hay un leproso Que empieza A A acercarse A Jesús Y le dice A Jesús Si quieres Puedes purificarme Como prácticamente Diciendo De última No le pide Con vemencia Señor Sáname Sino Le dice Si quieres Puedes purificarme Y Y Jesús Le dice Lo quiero Lo quiero Mostrándole Realmente Que es Voluntad De Jesús Que es Voluntad De Dios Que esa persona Se purifique Que esa persona No quede más Excluida De la sociedad Ni tampoco Excluida Del amor De Dios Y es más No solamente Que se lo dice Sino que además Dice Extiende su mano Y lo toca Un signo claro Del poder de Dios Así como Dios Extendió su mano Sobre El mar rojo Para separar Las aguas Con todo su poder Y hacer que el pueblo judío Pudiera salir de Egipto Extendió su mano Lo tocó Sabiendo que Tocarlo Era algo terrible Porque alguien Que tocaba Un leproso Quedaba también Impuro Sospechado De quedar Contagiado Por eso Jesús al principio Le dice Que no se lo diga A nadie Y el teleproso Se lo empieza A contar A todo el mundo Cuando queda sano Y dice el evangelio Jesús No podía ya Entrar En ninguna ciudad ¿Por qué? Porque estaba Sospechado también De haber quedado Contagiado Y por eso Tenía que quedar Afuera Y quedando afuera Mucha gente También Iba al encuentro De él Para poder Hacerse sanar Con el poder De Dios Que lindo Que es ver esto Como Jesús No le importa Las consecuencias De lo que hace Porque lo que le importa Más Es que esa persona Pueda ser sanada Que esa persona Pueda ser purificada Y de esta manera Reintegrada A la vida social Reintegrada A la vida religiosa Hoy también Nosotros Tendríamos que preguntarnos Bueno ¿Cuál es nuestra actitud En relación con Como decíamos Aquellas personas Que por ahí son Los excluidos De la sociedad Aquellos que No nos queremos Acercar mucho No sea cosa Que sean peligrosos O no sea cosa Que bueno De alguna manera Nos empiecen A decir Que podemos ser Como ellos ¿No? Puede estar Como decíamos En juego Nuestra fama O nuestro honor En esto Tenemos que hacer Lo que decía San Pablo En la segunda lectura Que hemos escuchado San Pablo decía Sean imitadores míos Como yo soy Imitador de Jesús Tenemos que también Nosotros ser Imitadores de Jesús Y por lo tanto Imitar a Jesús Significa Poder muchas veces Traspasar Esas barreras Del prejuicio social Del prejuicio Del prejuicio religioso Para poder acercarnos A otros Para integrar Para acoger Nunca para segregar Nunca para hacerle ver Al otro Que es distinto Que nosotros Que es menos Que nosotros Que es un impuro Sino todo Sino todo lo contrario A ser presente En medio También de aquellos Que están apartados El amor de Dios Inclusive Como decíamos A riesgo Muchas veces De que nosotros También Podamos quedar Contaminados En el sentido De la fama social O de Lo que pueden llegar A decir de nosotros Que podamos entonces También Pedirle al Señor Tener esta valentía Porque para eso En este tiempo Tenemos que ser valientes También Para poder hacer Lo que hizo Jesús Pero sabemos Que es el mejor camino Y el camino Que quiere Dios Porque de esa manera Es como podemos Precisamente Hacer Un pueblo Integrado Un pueblo también Que conozca El amor de Dios Y que precisamente También sienta Esa presencia De Dios En sus vidas Y en respuesta A la palabra de Dios Profesemos juntos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentemos al Señor Nuestras intenciones comunitarias A cada intención pedimos Ayúdanos a imitar tu compasión Por los religiosos Y religiosas Y laicos Que testimonian El amor de Dios Atendiendo A los carenciados Y sufrientes Oremos Ayúdanos a imitar Tu compasión Por los funcionarios Por los funcionarios Que tienen La responsabilidad De orientar Procesano Y parroquial Oremos Ayúdanos a imitar Tu compasión Escucha Padre Bueno Estas oraciones Que te presentamos Y aquellas que quedan En lo profundo De nuestro corazón Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Señor que nuestra vida Será Maluna ajena Sin regreta Para que tú puedas Llenarla Llenarla Con tu música Para que tú puedas Llenarla Llenarla Con tu música Señor Señor que nuestra vida Sea Llenita Humilde Y siempre Seca Para que tú Puedas Llenarla Llenarla Para el pobre Para que tú Puedas Llenarla 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 Para el pobre Llenarla Llenarla Recemos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que esta ofrenda Nos purifique Y renueve Señor Y sea causa De recompensa Eterna Para quienes cumplen Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú has querido Reunir de nuevo Por la sangre De tu Hijo Y la fuerza Del Espíritu A los hijos Dispersos Por el pecado De este modo Tu iglesia Congregada Por virtud Y a imagen De la Trinidad Se muestra Ante el mundo Como cuerpo De Cristo Y templo Del Espíritu Para alabanza De tu infinita Sabiduría Por eso Unidos a los coros De los ángeles Te alabamos Llenos de alegría Santo, santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Oh, sanan el cielo, oh, sanan las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sanan el cielo, oh, sanan las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor, Dios nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen, y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Héctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente por quienes pedimos en esta misa, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor, este ahora y siempre, con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias por ver el video. Como al leproso, oh Señor, cambia nuestra vida para ser testimonio del perdón, de tu poder, de tu amor. Señor, ten compasión de nosotros, solo si tú quieres, Señor. No mires nuestras faltas ni pecados y míranos con ojos de bondad. Como al leproso, oh Señor, cambia nuestra vida para ser testimonio del perdón, de tu poder, de tu amor. Señor, si no es a ti a quien iremos, pues solo tu palabra es la verdad. Tu cuerpo y sangre es nuestro alimento, y solo tú nos puedes saciar. Como al leproso, oh Señor, cambia nuestra vida para ser testimonio del perdón, de tu poder, de tu amor. Señor, tu voluntad es perfecta y bien conoces nuestro corazón. Señor, que sea tu voluntad y bien conoces nuestro corazón. Que sea tu voluntad y no la nuestra, si solo así lo quieres, Señor. Señor, como al leproso, oh Señor, cambia nuestra vida para ser testimonio del perdón, de tu poder, de tu amor. Señor, que sea tu voluntad y bien conoces nuestro corazón. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos parroquiales. Dios mediante este domingo tendremos venta de pollos al mediodía, 600 pesos el pollo a la parrilla. Así que quienes quieran reservarlo, bueno, lo pueden hacer durante estas horas. O en la puerta del templo también cuando salgamos. Y bueno, muchas gracias a todos los que colaboran habitualmente también comprando y haciendo los pollos, por supuesto. Este miércoles vamos a tener el miércoles de ceniza. Vamos a celebrar el miércoles de ceniza que es el inicio de la cuaresma después del feriado de carnaval. Este tiempo que son 40 días, como sabemos, de preparación para celebrar la Semana Santa. La fiesta más importante que tenemos los cristianos. Que comienza con la celebración del miércoles de ceniza. La imposición de las cenizas como signo de disponibilidad a la conversión y al arrepentimiento. Por eso tendremos entonces la celebración de la misa por la mañana a las 8 de la mañana como cada día. Y también tendremos la misa vespertina de las 20 horas aquí en el templo parruquial. También con la imposición de cenizas. A las 8 de la mañana y a las 20 horas la celebración de la Eucaristía con imposición de cenizas. Y el inicio entonces del tiempo de cuaresma. Como hacemos habitualmente también cada viernes, rezaremos el Viacrucis media hora antes de la misa. De la misa de la mañana, de las 8 de la mañana, en vez del Rosario, rezaremos el Santo Viacrucis. Le rezamos un Ave María a la Virgen, pidiéndole también a ella su ayuda y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado el amor de Dios, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen fin de semana. Que tengan un buen fin de semana. Hay fuego en ti que puedes compartir, no debes esperar para servir. Juego soy, no hay juego sin amor. Yo quiero ser Señor, tu seguidor Cuando te encuentres en la oscuridad Cuando creas que todo va mal Cuando tus pasos vayan marcha atrás Y la tristeza te empiece a golpear Tú no debes temer Y ahí ya verás, juntos podremos luchar Hay fuego en ti que puedes compartir No debes esperar para servir Fuego soy, no hay fuego sin amor Yo quiero ser Señor, tu seguidor Hay fuego en ti que puedes compartir No debes esperar para servir Fuego soy, no hay fuego sin amor Yo quiero ser Señor, tu seguidor Hay fuego en ti Fuego soy, hay fuego en ti No debes esperar para servir No debes esperar para servir No debes esperar para servir